Hola amigos, Henry Aldana otra vez. Hoy quiero responder, mucha gente me dice, Henry por favor haz un video y dinos todos los pasos que necesitas para incorporar o registrar un negocio aquí en Estados Unidos. Bueno, voy al grano rapidito. Primer paso, definir el nombre. El nombre es lo más importante. Acuérdate que el nombre es lo más importante de tu negocio porque va a determinar cómo la gente te ve. Porque cuando ya ha definido el nombre vas a tener segundo paso, vas a tener que hacer la investigación para ver si está disponible el nombre porque si no está disponible no lo puedes usar. Tercer paso, si está disponible puedes hacer una reservación, puedes reservar el nombre hasta 30 días. Supongamos que hayas hecho primer paso, segundo paso y tercer paso, ya lo has reservado el cuarto paso es redactar los artículos de organización o los artículos de incorporación. ¿Qué es estos artículos de organización y artículos de incorporación? Es como la aplicación para la partida de nacimiento porque verdaderamente ante la ley le vas a dar vida, vas a crear un ciudadano americano, un guardaespaldas que te va a respaldar a ti. Entonces, el quinto paso, ya que tienes el certificado ya está registrado, el quinto paso es aplicar para el número federal, el número de identificación federal, el número federal patronal, no sé si es el mismo. Sexto paso es redactar los estatutos, el operating agreement, que es lo mismo, el operating agreement se llama para los LLC y los estatutos para una corporación. Entonces, eso es el documento muy importante porque es como la constitución, son las reglas internas de la compañía. El séptimo paso, vas a redactar las minutas, las actas, es muy importante, esto especifica quiénes son los dueños, quiénes son los oficiales, quién es el presidente, vicepresidente, qué porcentaje tiene cada uno. Muy importante este documento porque estos documentos son los que te van a salvar el pellejo en corte. El octavo paso, vas a crear los certificados. Para las corporaciones se llaman acciones, los acciones, es como un certificado, es como un título, es como un ejemplo, tú tienes un carro, ¿por qué es tu carro? ¿Cómo sabes que es tu carro? ¿Cómo puedes probar que es tu carro? Porque tienes un título del carro. Con la corporación y con la LLC también tienes un certificado. Para una LLC se llama certificado de membresía, para una corporación se llaman certificado de acciones. Muy importante esta parte que entiendas. El noveno paso es, si tú decides, si haces una LLC y quieres ser taxada como una corporación o una corporación S o una sociedad anónima, vas a tener que llenar dos formularios, que es el formulario 8832 y el 2553. Muy importante esto. Ahora, ¿cuál es el décimo paso? Después tienes que registrar con el Estado, especialmente si vas a tener payroll, si vas a tener licencias, sales taxes, licencia de ventas, licencia del número de withholdings, de payroll. Y por supuesto, el onceavo paso es esto. El onceavo paso, yo quiero que vean, yo tengo dos acá. Esto es lo que verdaderamente, esto es el libro corporativo. ¿Qué es el libro corporativo? Ok, el libro corporativo es verdaderamente, si abrimos el libro corporativo, todo lo que te dije está aquí adentro. Inclusive, si ves, comienza con el sello seco. Aquí está un ejemplo en este certificado de incorporación de esta compañía. Aquí están los estatutos, aquí está todo. Todo lo que te enseñé está aquí. Y aquí, un ejemplo, tu certificado de membresía. Este libro es muy importante. El libro corporativo se llama The Corp Kit. Esto es muy importante que lo tengas. Muy importante que al final, esto es lo que yo te entrego, esto es lo que nosotros te entregamos. Tu libro corporativo con los 10 pasos, con todo lo que necesitas verdaderamente para estar, tener tu compañía y estar listo para hacer negocio. Así es que amigos, verdaderamente, si has encontrado valor, si te ha gustado este video, por favor comparte, compártelo. Hazle like, haz comentarios, haz preguntas. Y a la misma vez, te pido que te inscribas a mi canal o te inscribas a la página, dependiendo de dónde estás viendo este video. Acuérdate que me encantaría guiarte, me encantaría ayudarte para que tú puedas verdaderamente incorporar, registrar, constituir tu empresa y que puedas tener éxito. La clave es hacer todo bien desde el principio. La mayoría de los empresarios hacen nomás el primero o el tercero, cuarto paso y piensan que ya han terminado. Tienen que hacer los 10 pasos para que verdaderamente esté bien, constituida y correctamente y esté una base sólida. Acuérdate que hay que construir una base sólida para que tu negocio nunca tenga problemas y siempre esté bien tu negocio. Así que amigos, de nuevo, Henry Aldana, contador público, asesor empresarial, especializado en derecho tributario y estructuras legales, amigos. De nuevo, abrimos la esperanza de que esto te sirva y me encantaría verte en el próximo video. Chao amigos y nos vemos en el próximo video. Chao. Bye.